Difícil, la verdad que no entiendo aún todavía lo que pasó. Creo que los responsables somos nosotros, los jugadores. Aquí no es cuerpo técnico, directivo ni nada. Nosotros somos los responsables y tenemos que tomar conciencia de esto y salir adelante. Esto empieza, pero no podemos estar de esta manera. Tenemos que reaccionar. Si nosotros nos creíamos que por pararnos ahí íbamos a ganar el campeonato, yo creo que no. Ahora esto nos va a ayudar a poner los pies en la tierra y a trabajar más con humildad. La verdad que es difícil comenzar con pie izquierdo un torneo. Cuando se tiene un equipo renovado, prácticamente un equipo joven, dándole oportunidad a muchos jugadores nuevos. Pero que en realidad no pasó factura. La ni experiencia. Yo siento que Águila no fue el rival que no ha engranado todavía y aún así nos pudo hacer quizás uno o dos goles más. Entonces, preocupado la verdad. Y la preocupación hay que ocuparla, verdad. Es el inicio del torneo y yo creo que podemos modificar en cuanto a contrataciones porque la verdad que se vio que necesitamos quizás uno o dos refuerzos más. Muy bueno, la verdad que siempre lo dije. El primer día que llegué me dieron toda la confianza el plantel, un plantel bárbaro. Y eso a uno le da rédito para estar con confianza y jugar bien y aportar al equipo. La verdad que sí, el resultado ocultado lo dio, la confianza del equipo y ahora en la semana nos quedamos más tranquilos para trabajar y arreglar el clásico. Sobre gol comentanos, ¿qué clase de gol te salió? Ah, le pegué justo y salió bien por suerte, por suerte fue gol y sumó. Totalmente, yo no conozco mucho acá, era el primer partido que tengo acá en esta liga. Pero ya me dijeron los gurises que es gurísimo. Vamos a ir partido a partido y después sabremos para qué está este grupo. Bueno, la verdad que contento por lo que se hizo esta tarde. Creo que más allá del resultado, pues los muchachos han hecho un sobreesfuerzo y la verdad que es un mérito de ellos conseguir este resultado. Poco a poco, tal vez no vimos una águila con mucha lucidez, con mucho brillo, pero eso lo vamos a ir consiguiendo en el camino.